Compro 200, no, 20 kilos de pienso para las gallinas Pregunta Si tengo una gallina, ¿cuánto le toca a la gallina? 20 Gallina Pienso que se come cada una Si tengo una gallina, la gallina se come los 20 kilos, me va a poner que no vea Si tengo dos gallinas, ¿cuánto se come cada una? Si tengo cuatro gallinas, ¿cuánto se come cada una? La primera en responder es Irene, que está en tercero de primaria Si tengo cinco gallinas, ¿cuánto se come cada una? Dos y medio No, es que no es la mitad Cuatro Cuatro ¿Por qué cuatro? Porque si tiene 20 kilos y hay cinco gallinas, divídete, cada una se come cuatro Y si tengo 10 gallinas, ¿cuánto se come cada una? Dos Y si tengo 20 gallinas Una Muy bien Esto Se lo tiene que explicar a gente De más de 20 años Ayer mismo ¿Por qué? Si no lo hacéis ahora, lo voy a hacer con 20 años Y si no con 30 y si no con 40 Cuanto antes lo hagáis, mejor Y no No aprendéis para probar el examen Sino para saberlo ¿Para qué? Pues si tú tienes un hijo algún día Tú se lo puedes explicar Tan simple como eso Tan simple como eso Para mí es una razón suficientemente buena Para aprenderlo yo Si tengo algún día un hijo, se lo voy a explicar Se lo puedo explicar porque lo sé Y ya está Y si no la tiene Te lo explico a ti A ver ¿Qué tiene de especial esta tabla? Fijaros que A más gallina A más gallina Menos pienso le toca a cada una Entonces esto es una relación de proporcionalidad inversa ¿Vale? A más gallina Menos pienso ¿Vale? Y a menos gallina Y a menos gallina ¿Qué? Más pienso Pues cuando es así Cuando es al revés Es una función de proporcionalidad inversa ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial? Aquí no se viene a hablar ¿Lo tenéis claro los dos o no? ¿Qué hacéis hablando? ¿Qué estáis hablando de esto? Fijaros en esta tabla Si yo multiplico este número por este ¿Cuánto me da? 20 ¿Y 2 por 10 cuánto es? Y 4 por 5 Y 5 por 4 Y 5 por 4 Y 10 por 2 20 conmigo niña Venga Más magnitudes que son de proporcionalidad inversa Que hay unas cuantas Ya estamos Los caballos ¿Qué pasa con los caballos? Es el libro de la gallina Eso no ¿Ha visto un caballo? Claro, ha visto un caballo ¿Y dice un caballo? Un coche ¿Qué ha visto yo antiguo? Vamos a ver eso, los trabajadores a más trabajadores cuanto más trabajadores haya pasado un trabajo que tardarán más tiempo o menos tiempo a no ser que se pongan a hablar se ponen a hablar tardan más tiempo venga, más magnitudes que sean inversamente proporcionales entonces es directa no tiene sentido ¿cómo? ¿cómo? eso es directa vamos a ver no confundir vamos a ver si recorro más horas más tiempo recorro más kilómetros ¿si o no? o más distancia ¿si o no? y si quiero recorrer más distancia tardaré más tiempo ¿si o no? pero si aumento la velocidad la velocidad y el tiempo son inversamente proporcionales ¿pero si aumenta la velocidad es la misma distancia? si aumento la velocidad no recorro más distancia ¿estamos locos? digo que es la misma distancia que había dado antes no a ver si yo voy a la misma velocidad en el mismo tiempo recorro más distancia ¿si o no? recorres el mismo espacio pero tardas menos a 100 tardas menos que a 50 entonces a más velocidad menos tiempo venga más magnitudes que sean inversamente proporcionales los trabajadores el tiempo y la velocidad ¿qué más? a más trabajadores menos tiempo a más gallinas le toca menos a cada una ¿qué más? la altura ¿qué pasa con la altura? por ejemplo el ancho el alto y lo profundo ¿pero qué relación hay? las vacas ¿qué pasa con las vacas? las vacas 18 días 45 vacas o X días lo de los poniendo el termo con una regla de 3 un granjero tiene que ser más ¿qué pasa con las vacas? 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 venga otra cosa que no hacer tiempo y él piensa dispongo de 3 tipos igual para tirar un depósito si abro una si abro una y después se llena en 12 minutos que no, que no que quiero las magnitudes nada más que no me veas problema piensa un poco que no quiero que veas problema que quiero que pienses en magnitudes que sean inversamente proporcionales ¿cómo? el número de gallinas el número de piensos que le toque cada una David estoy hablando deja la calculadora a más velocidad menos tiempo no hace un recorrido a más trabajadores menos tiempo no hace un trabajo más cuanto más luz más paga sí, pero esa es directa a más luz más paga esa es directa una que sea inversa aunque sí que no, que que piense que piense piensa cuanta más ropa más dinero directa cuanto menos dinero más ropa cuanto menos dinero más ropa cuanto menos dinero más pobreza sí, cuanto menos dinero más pobreza sí, pero no se pueden hacer números con eso cuanto más días menos falta sí cuanto más días ya he echado menos te falta pero tampoco es directa porque va restando otra menos silla ¿no? más silla ¿cuánto menos niños menos? cuatro más enfermeros más cura vale, directa no es igual que los trabajadores si hay más enfermeros curan antes a la gente sí, menos enfermeros curan más tarde pues sí más venga otra ¿cuánto más cuánto más gente se caiga? menos gente ahora no, está confundiendo la misma magnitud restándole lo de la silla la gente le está confundiendo no, ha venido la madre venga venga todos son lógicos tienen que ser lógicos cuanto más metro vas a entrar no, ha venido la madre 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 cuanto, cuanto más profundo me cabe más calor directa joder yo la quiero inversa a más voy a salir un sábado no veo yo salí un sábado que ella puede venir cuando quiera que ella puede venir cuando quiera que ella puede venir cuando quiera venga tenéis que buscar algo que sea constante que no cambie por ejemplo como los kilos de pienso a más animales le toca menos a cada uno ¿cómo? entonces podéis pensar en una fiesta ¿cómo? el agua ¿qué pasa con el agua? cuanto más te diviertas más pesca me da un tiempo parece que está lo veo, lo veo parece que cuando te lo pasas bien el tiempo pasa más rápido ¿no? a mí al revés ¿sí? con esa persona que el tiempo pasa muy rápido os quedáis encerrados en la clase yo os dejo encerrados y tenéis un litro de agua ¿qué es mejor? que haya más gente o menos gente entonces ¿qué haríais? matar unos cuantos ¿hacias dura más el agua y la comida? ¿sí o no? ¿sí o no? imagínate que te queda que hay una invasión extraterrestre y te quedas en una casa encerrada y no hay agua y solo tienes dos botellas de 10 litros dos botellas de 10 litros ¿qué es mejor? que haya más gente o menos gente cuanto menos gente haya a más os toca y más duráis ¿vale? hay que ser imaginativos hay que poner situaciones chulas para ver las cosas ¿qué es mejor? ¿qué es mejor? ¿qué es mejor?